Este verano todos hemos leído continuamente en la prensa el caso triste de violencia machista y de sus consecuencias en el caso de Juan Arriba. Yo quería saber, por parte de nuestro Gobierno, por parte de la Consejería, sobre todo de Presidencia, Gobernación, Justicia e Igualdad, qué medidas tenemos nosotros previstas para actuar ante casos similares. Porque no es único el caso de Juan Arriba en Andalucía, también en Canarias tenemos otros casos bastante similares. Y en concreto, en Andalucía, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, doña María José Sánchez Rubio, comunicó a los medios de comunicación que la Administración regional había ofrecido a Juan Arriba la personación en la causa judicial para pedir medidas cautelares. Medidas contempladas en el artículo 158 del Código Civil en relación al interés superior del menor. Es muy importante, decía, que los niños no dan vulnerados sus derechos por situaciones como las que ocurren en este caso. La Junta de Andalucía, con esta medida, intenta garantizar que los menores no sufran desde el punto de vista psicológico o físico ante una situación tan compleja como esta. Es competencia, decía la consejera de la entidad pública, y evidente que cuando en nuestro territorio hay niños que están viviendo, que están viendo vulnerados sus derechos, podamos exigir que se adopten medidas cautelares. No me puedo extender más ahora en este caso en concreto, que quizá merecía una comparecencia, pero lo cierto es que hay muchas juanas, desgraciadamente, también en Canarias, esperando una respuesta de nuestra Administración pública. ¿Qué medidas tiene entonces nuestro Gobierno desde la consejería para ayudar a mujeres que están en situación similar a Juan Arriba? Nos preocupa, sobre todo en este caso, no tanto la situación de Juan Arriba de la mujer, sino como la situación de sus hijos. Y nos preocupa en general la escasa consideración que se tiene sobre los menores, cuando en casos como en este caso se da una sentencia de padre maltratador. Ha sido y se siguen siendo los menores y las menores las víctimas invisibles. Y eso que entre 2013 y 2017 en España han quedado huérfanas más de 160 criaturas por estas causas. Y todo esto es porque los propios agresores saben perfectamente que dañando a las y los menores dañan mucho más a sus parejas. Algo que manifestó la Presidenta del Observatorio contra la violencia de género del Consejo General de Poder Judicial, Ángeles Carmona Vergara, pidiendo que habría que dar un paso más en la legislación para evitar que un padre condenado por delito de malos tratos tenga la custodia de sus hijos. Efectivamente, hablaremos después del pacto de Estado donde esto tendría otro tipo de consecuencias. Gracias, señora diputada.